Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Leo, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Leo, recuerda que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, que no te veas en esta lectura, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá, empezamos, Leo, pinta bastante bien, algo al menos laboral, llega a su final en ese sentido que a lo mejor que venía sufriendo o trabajando demasiado o buscando demasiado, algo llega a su final con un acuerdo bastante bonito. Vamos allá, empezamos por la carta del mago, el cuatro de oros, el rey de espadas, el colgado y la carta de la luna. Vamos allá, signo de Leo, empezamos por la carta del mago y el mago es una carta que habla de comienzos, que habla de que esta semana te vas a ver ante una situación en la que quizá que tienes que asumir el mando, vamos a decirlo así, que vas a poner a prueba que digamos tu conocimiento interior. Pero que esta situación que tú estás viviendo claramente te va a aportar mucho conocimiento, muchísimo conocimiento. Esta semana vas a recibir muchas señales, vamos a decir, mucha calma, mucha paz a la hora de hacer eso que tú estás haciendo o que quieres hacer, que también es una señal. Puede que en esta situación esté implicada una persona un poquito más joven que tú, que te está ayudando en alguna situación, que te está aconsejando esto como si es tu hijo, como si es un gestor. Aplícalo a tu situación. La carta del 4 de oros del revés, yo lo que veo que estás queriendo hacer para algunos de vosotros es evitar una situación de estancamiento de la que vienes. Es como que durante mucho tiempo a lo mejor has querido hacer las cosas como tú quisiste, claramente como esta situación va a ser así y la voy a solucionar así y probablemente, no sé, en alguna ocasión dejaste escapar algún tipo de consejo, una idea, una solución. Pero bueno, esta semana como que se está viendo una situación de una persona que está buscando o está haciendo lo que busca es hacer realidad su deseo de salirse de cierto... A ver, tampoco estoy diciendo que esto tiene que ser económico. A lo mejor es un estilo de vida en el que estuviste desde hace mucho tiempo y ahora pues te apetece cambiarlo. En fin. La carta del rey de espadas del revés. El rey de espadas es esa persona justa. Es una persona justa. Por muy dura que parece que a veces es justa, que tiene una moralidad, que tiene, pues vamos a decir, cierto control en su situación a la hora de hablar, a la hora de actuar, es una persona muy seria. Del revés, ya estamos hablando de que esa persona se está deshaciendo muchas veces de unas ideas, de unas cosas, que dijo, que no iba a hacer y ahora sí que está haciendo con el fin de solucionar de su situación. ¿Qué significa esto signo de Leo? Si tú hasta ahora, por ejemplo, decías, si tú hasta ahora decías, por ejemplo, no voy a aceptar esa ayuda nunca jamás, por esto y por lo otro, por lo otro, por lo otro, porque no es lo que quiero. Pero, pues ahora por lo que se está viendo, sí que la estás aceptando, sencillamente porque lo que quieres es salirte de esa zona de estancamiento, vamos a decirlo así. Esto también, a lo mejor, lo que hablamos aquí es de una figura de autoridad, como si es un abogado, alguien del banco, un gestor, como lo que sea, aplícalo a tu situación. Puede que alguien aquí te esté aconsejando actuar de manera un poquito, no drástica, pero un poquito, fue bastante dura, que a los demás puede que la vean como un poquito exagerada, pero bueno, si a ti esto te saca de esta situación, pues mira. La carta del colgado, estamos hablando de situaciones de parón, situaciones de parón o situaciones, signo de Leo, no estoy diciendo que tu vida va a parar aquí, que es cierta cosa, como que te, que vamos a decir que vas a seguir así, como dijimos hasta ahora, no. Bueno, esta situación es una, es una pausa en el camino, necesaria, es una pausa necesaria en este camino porque va a haber un arrancar, va a haber, claro que va a haber, pero que te está diciendo como que tienes que cambiar de actitud o que tienes que hacerla de otra manera. O sencillamente vamos a decir, si tú hasta ahora, que tenías una relación con tu jefe, pero que le has reclamado muchas veces, oye jefe, hay que pagarme, que no he cobrado esto, el otro, y tu jefe pues te está dando largas, claramente hay que quejarse al comité, a recursos, denunciarlo, yo que sea, y esto pues claramente va a significar ese parar en tu relación con ese jefe, obvio. Y este puntito de pausa, vamos a decir, como que va a abrirte los ojos hacia muchas cosas, hacia muchísimas cosas. Yo lo que veo, signo de Leo, te digo lo que veo, ¿vale? Yo veo que tú, o para algunos, muchos de vosotros, es como el que está haciendo todo lo que tiene que hacer y supuestamente tiene que recibir su paga, su recompensa o lo que sea esto, y que no la he estado recibiendo. Y esto te ha afectado claramente, ¿vale? Y tú aún así como que llegaste a sacrificar muchísimo, llegaste a sacrificar muchísimo y seguir, o sea, que no se ha quedado de que, oye, si no he cobrado, pues vamos a parar esto, lo que sea, o sea, es un ejemplo. No, no, tú seguías ahí, seguías y seguías y seguías. Y yo por lo que veo aquí hay alguien que te ha estado, bueno, un poquito, como te digo, no sé, no ha podido cumplir su palabra por A o por B y ahora pues es un parón y te vas a dar cuenta de muchas cosas que tú estabas haciendo aquí. ¿Con qué? Con la carta de la luna que viene a revelar. Aquí hay unas revelaciones muy fuertes esta semana. A revelar un poquito lo que tú no estabas haciendo bien hacia ti mismo. O lo demasiado, poquito, bastante, no sé, tolerante que has sido con cierta situación. O que tú decías que yo soy esto y lo otro y lo otro y después a la hora de la verdad hacías otra cosa. La carta de la luna tiene que ver, como te he dicho, con esas cosas que se iluminan. Se iluminan y por lo que quedó después, Leo, créeme, por lo que quedó, ya luego vas a recibir aquí una cosa impresionante que ahora te dejo ver. Pero que para algunos vais a descubrir que cierta persona aquí te tiene en un tipo de pedestal, vamos a decirlo así, ¿vale? Como que te estima muchísimo y valora muchísimo todo lo que has hecho por ellos. Sea quien sea esta persona. Tú, madre, claramente tengo la energía de una madre aquí, pero lo que pasa es que quizá no lo dice mucho. La carta de Géminis, Emperatriz, invertida. Y fíjate, señores, lo que tienes aquí. Dos ases. Dos ases. Esto es impresionante. Esto es muy bueno. Se te abre un pedazo portal como que muy bonito. De verdad. Pero que claramente hay que cambiar una actitud. Hay que cambiar algo. Hay que rectificar algo. O sencillamente a lo mejor le tuviste mucha paciencia a una persona y ahora está llegando a su final esto. Leo, si hablamos aquí de la salud, para estas cosas el médico, yo creo que para muchos de vosotros queréis ir al médico, pero que no vais. Por lo que sea. No vais por lo que sea. Veis al médico. Alergias, piel y pies, el ojo derecho para los hombres y el izquierdo para las mujeres en general. ¿Vale? Para lo mejor es al revés. Pero que en general es eso. Si hablamos aquí del dinero, esta semana te está diciendo ahorra. Ahorra. Ahorra y nuestro signo de Leo no te estoy diciendo que a futuro va a pasar nada malo, pero que sencillamente, pues oye, a lo mejor es eso lo que no estábamos haciendo bien. A lo mejor es tu relación con el dinero. ¿Vale? Hay que ahorrar. En fin. Algunos de vosotros quizá que vais a adquirir algo que tiene que ver con tu situación laboral o sencillamente lo que quieres aquí es. ¿Cómo se llama esto? Dios, qué quería. Sí, hacer un curso o lo que sea con el fin de mejorar de tu situación laboral y económica. El mensaje de tu cuerpo. La corona. Y esto ya le aconsejé esta última semana, ¿no? O la de antes. No me acuerdo. Al signo de Capricornio, si no miento. Ponte tu corona, por el amor de Dios. Hazte una. Yo tengo aquí varias, ¿eh? Cada día como me sienta me pongo una u otra. Que no es a diario, ¿eh? Que me parece aquí yo. La loca, no. Pero es que es verdad. Cuando tú veas, por ejemplo, que yo lo que necesito aquí es recuperar un poquito mi poder, recuperar un poquito mi valía, recuperar un poquito lo que yo soy. Una corona, hombre. Como si es de papel. Como si es de ramitas. Hazte una corona y visualiza como una luz dorada, violeta, amarilla, como tú quieras, ¿vale? Que te penetra ese chakra coronilla y que limpia todo tu cuerpo. Lo que sea. Esa luz, llámala como tú quieras, ¿vale? Luz, salud, vitalidad, dinero, amor. Lo que sea. Para ti. Para ti. ¿Vale? Vamos a ver. Uy, si uno de Leo con este euroacturo a ver de qué más cosas vamos a estar hablando. Bueno, estas semanas como que muchos de vosotros queréis, estáis reclamando una cosa, pero lo que pasa es que no te has llegado a creer lo que tú estás reclamando. Por lo tanto, si no lo crees, pues no va a pasar. Es como que está allí. Sí, lo único que necesitas es que llegues a creértelo. Créetelo, Leo. Felicidad y buena suerte. Oye, vamos allá. Empezamos el tiempo. Estas dos cartas que son las mismas que le quedaban, parece, al signo del cáncer. Empezamos por la carta del tiempo. Signo de Leo. Desde hace tiempecitos y desde hace más o menos un mes que tú estás aquí esperando, buscando, atento a cierta cosa. Para algunos de vosotros habéis empezado el año un poquito no complicado, pero denso. Vamos a decirlo así, ¿vale? Han habido limitaciones y han habido muchísimas cosas que se están quitando. Poco a poco empiezas a salir de un estado, vamos a decir, de bloqueo, estancamiento, de agobio. Y esto va a pasar muy rápido. La carta de tranquilidad, pues claramente te está diciendo esta semana, oye, háztelo como puedas, pero necesitas aquí una pausa. Necesitas buscar tu paz, tu calma, tu tranquilidad. Van a haber ratos que te van a invitar de poner las armas a un lado y salir, pues a pasear, a tomarte algo o lo que sea. Para algunos de vosotros a lo mejor estáis esta semana de analíticas, de exámenes o lo que sea. Y por lo que se está viendo, oye, la situación está bien. Yo te digo lo que veo, vuelvo a decir, yo veo, yo te veo como a veces dudando si realmente vas a llegar a tener ese poderío en tu vida o no. Porque la carta de la luna, por mucho que, bueno, hay mucha gente que dice, ay, esto es una carta de hospitales, es una carta de cárceles, Dios no quiera. Hombre, sí, muchas veces, pero depende de cómo esté la luna en tu carta, en lo que es la carta natal, qué signo, con qué influencia, hombre, eso significa mucho poder. Eso significa dominar a cierto grupo de gente, como si dominar, liderar, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque, por lo tanto, eso es mucho poder y puede que tú estés dudando, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, hazlo. La carta de amistad. La amistad viene a hablarnos, pues, obvio, de esas amistades, de esa gente buena que va a estar en tu vida. Puede que tú estés aquí, por ejemplo, queriendo hacer algún tipo de papelío y te vas a, como te he dicho, aquí va a haber alguien que te va a ayudar, pero también va a haber gente buena en tu camino que te va a ayudar, gente amable, ¿vale? Gente amable que te vas a ir, vas a decir, hostias, qué chica más maja, qué chico más agradable. También estamos hablando de confianza, de seguridad, tu situación, tu vida. Como has visto, estás recuperando cierta seguridad, pero, válgame Dios, esto se está alargando, ¿eh? Se está alargando en ese sentido que hace dos lecturas me parece que te dije que estabas a punto de recoger aquello que te pertenece. Y se está viendo. Lo que pasa es que es como un tira de un lado y del otro, tira a un lado. O sea, lidiar con una situación que está, con el fin de dejarla ir, de cerrarla de manera definitiva y abrir otra, pues mucho mejor. Esta ha sido tu lectura, Leo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao. Chao.